Y en Estados Unidos reprocha Marcelo Ebrard a la ONU no poder frenar la guerra entre Rusia y Ucrania. Durante su participación en la Asamblea General de la ONU, ayer se lo adelanté, Marcelo Ebrard insistió en un comité de mediación, señaló que la intención de esta propuesta de López Obrador es acercar a Rusia y Ucrania a una solución pacífica. Escuche. El Consejo de Seguridad, hay que decirlo, no ha podido cumplir con el mandato que le confiere la Carta de las Naciones Unidas, al no haber conseguido prevenir la guerra, ni tampoco tomado las medidas que pongan un alto a la agresión armada. Menos aún ha logrado encaminar proceso diplomático alguno para buscar una solución por la vía del diálogo y la negociación. Mientras tanto, Rusia asegura que unos 10.000 hombres se alistaron en el ejército tras el llamado de Putin. Habrá prioridad para tiradores, tanquistas, artilleros, conductores y mecánicos, independientemente de su rango militar. Por otra parte, Finlandia y Bélgica restringirán la entrada de ciudadanos rusos a su territorio para evitar un éxodo. En la última parada, vamos hasta Ecuador, donde intentan reproducir distintas especies de corales amenazadas en las islas Galápagos. Esto a través de un vivero instalado en la isla Santa Cruz, la segunda más grande de aquel archipiélago. Investigadores usan diferentes superficies como ladrillos y hasta cemento. Gracias. 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 Gracias.